La tarea de la semana es la siguiente. Vas a ir y a buscar todo lo que tengas. Pashminas, corbatas, bufandas, pañuelos, cintos, lo que quieras. Es más, hasta los brasieres, listones del cabello y lo que sea. Todo esto lo vas a juntar y vas a atarla o atarlo a la cama. Así es, vas a sujetarle sus extremidades a cualquier parte de la cama, preferentemente, pues bueno, la cabecera. Hay unos aditamentos que están de lujo, que se venden para que sean alrededor del colchón y puedan atar, pero eso ya es como nivel más avanzadito. Por lo pronto puedes empezar con todo lo que te he mencionado y atando alguna de sus extremidades. Si tienes que tener la precaución de no ahorcar las extremidades, porque bueno, entonces puede ser molesto, hay que considerar que la persona se va a mover y se va a jalar en este momento del encuentro y entonces sí asegurarte que no le vaya a ahorcar, le vaya a lastimar o que de alguna manera pueda generar alguna consecuencia negativa a largo plazo. Entonces, bueno, le atas de la cabecera o de las patas de la cama y de alguna forma en este sentido la persona estará totalmente a merced de tu creatividad y aquí es lo interesante, entonces empezarás a estimularle con todo lo que se te antoje. La realidad es que hay múltiples juguetes y ya lo decíamos y ya hablamos de este maravilloso pulpito, pero también hay muchísimas otras cosas que puedes encontrar dentro de tu casa. Recuerda, juega con texturas, juega con diferentes formas de hacerlo, con presión, con forma, con ritmo, con velocidad, con rapidez, con diferentes temperaturas, cosas calientes, cosas frías, que de alguna manera le permita a tu pareja percibir todas estas sensaciones una vez que está totalmente a tu merced y entonces puedes disfrutar de ver su cuerpo responder, de hacerle llegar al éxtasis y al placer, porque ¿sabes qué? No tiene otra opción, no se puede ir a ningún lado más que estar a tu disposición. Recuerda que es importante la comunicación y el respeto de las cosas que puede no gustarle, que tú entiendas que cuando realmente no quiere, no quiere, pero la verdad es que si platican y tienen claros estos límites, este juego puede ser realmente excitante. Esa es la tarea de la semana. ¿Rico? Pues muy bien, muy bien, con unas esposas, Fian. También, 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 con unas esposas para que a ti así te asegures que no se te vaya. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.